Bueno, esto si no lo filmo no se lo cree nadie. Este es el camino, y este no está muy mal, ha estado peor. Hace unos minutos hemos pasado una de las peores de piedra. Este es el camino de la frontera con Quina y Conakry. Según el Senegal, con Quina y Conakry. No caben dos vehículos, y bueno, este es el segundo camino que nos cruzamos. Los vehículos aquí nos cruzamos, ¿no? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué?